Bienvenidos a mi hogar Dulce Hogar. Hoy les prepararé unas hamburguesas a mi estilo Hogar Dulce Hogar. Los ingredientes para esta receta queso suizo, mayonesa, cápsula, perejil, ajo, lechuga, jitomate, cebolla, pimientas, cominos, clavos, nor suiza, jitomate, carne molida de res, tocino, mantequilla y pan para hamburguesa. Vamos a empezar a cortar nuestra cebolla, a mí me gusta así en ruedas, se ve más antojosa y más rica, no me gusta tan delgadita porque me gusta mucho la cebolla. Ahora nuestro jitomate en rueditas también lo vamos a hacer, yo le voy a quitar esto y también le voy a quitar el corazón. Me gusta mucho este jitomate porque es muy carnudo, vamos a hacerlas un poco gruesas. Este jitomate si se fijan no tiene mucha agua, no tiene sus semillas, no son tan feas. Este se usa especialmente para hamburguesas porque no tienen tanta agua, tienen mucha carne, los otros que son más aguaditos son para las salsas. A la lechuga nada más la vamos a deshojar, ya ven que la lechuga no se debe de cortar con el cuchillo porque se oxida, tenemos que lavarla así. Ahorita la vamos a lavar y a desinfectar, para ponérsela así entera. Ahora vamos a picar nuestro perejil, lo vamos a picar también igualmente finito para ponérselo a la carne. Y por último vamos a picar esta cebolla blanca, yo se la voy a poner, se la pongo blanca, no roja porque la roja ya ven que se hace negra cuando se fríe. Entonces le vamos a poner esta blanca, se la vamos a poner finita como si fuera para tacos porque se la vamos a agregar a la carne. Aquí en el mortero vamos a moler el comino, las pimientas y los clavitos, no les voy a decir cantidades, es a su gusto, como les gusta de condimentado y además tengo mucha carne ahí, entonces sí es bastante. Vamos a preparar nuestra carne, yo le voy a poner este ajo molido con aceite, que le da muy buen sabor, le voy a poner el tocino, le voy a poner la cebolla, el perejil, el nor suiza, y las pimientas, los cominos, aquí van todos los olores y sabores. Y vamos a empezar a revolver, lo voy a hacer muy al pasito porque creo que quedó muy chiquito el traste, pero está bien. Lo vamos a hacer con nuestras manos, con la cuchara no se va a poder porque la carne está muy prensada. Ya quedó nuestra carne, bien revuelta y lista para hacer las bolitas para las hamburguesas. Ya tengo aquí la bolita, la hago un poquito grande, me gusta gruesa la carne, pero ustedes la pueden hacer a su gusto, del tamaño del pan. Puse un papel encerado y le pongo otro arriba y agarro un plato y yo le apachurro para abajo, la voy viendo que tan grande. Acuérdense que hay que hacerla mucho más grande porque la carne se encoge, hay que hacerla grandecita, porque si se encoge. Le voy a puchar un poquito más, vean, yo creo que ya sí, le damos otra. Si no sale redondita, ustedes mismos le van a hacer así. Aquí está. Ponemos un comal o un sartén, yo le pongo muy poquito aceite, nada más es para que no se pegue. Que no se pega porque tiene tocino, lo vamos a poner aquí. Y aquí las vamos a dejar que se cosan. Que se frían. Y en lo que está nuestra carne, vamos a poner los panes a que se vayan dorando. Ya estando así nuestras carnes, las vamos a voltear, como cuando se encogen, que se encogieron, la vamos a voltear. A mí me gusta muy bien cocinadita, les la pueden dejar término medio. Ya nada más le faltan como 3 minutos a la carne, para que ya esté, le voy a poner el queso, para que se vaya gratinando. Y aquí lo dejamos. Ahora vamos a voltear nuestros panes, les vamos a poner las carnes. Y vamos a ensamblar. Ahora vamos a ensamblar nuestra hamburguesa. Le voy a poner la lechuga. El jitomate. Una rueda de cebolla. Yo le pongo chile. Mostaza. Y la quecha. Le voy a poner un poco de mayonesa al pan. Y la vamos a tapar. Y así nos quedó. Espero les haya gustado mi receta de hamburguesas. Suscríbanse y nos vemos la próxima semana. No me gusta tan delgadita. Y le pongo un papel celofán abajo y otro arriba. Perdón, no es celofán. Este. Perdón.